La Taberna La Taberna La Taberna A veces nos veíamos de nuevo Volviendo con nostalgia recordar Que tiempo tan feliz que nunca olvidaré Y la canción alegre del ayer Por nuestra juventud y llenos de inquietud Tuvimos fe y deseos de vencer La Taberna Hoy pasé otra vez por la taberna Nada parecía como ayer Y un reflejo extraño en los cristales Mi cara no logré reconocer Que tiempo tan feliz que nunca olvidaré Y la canción alegre del ayer Por nuestra juventud y llenos de inquietud Tuvimos fe y deseos de vencer La Taberna La Taberna Escuché una risa conocida Alguien me llamaba y eras tú Nuestros corazones no olvidaron Los sueños de la alegre juventud Qué tiempo tan feliz que nunca olvidaré Y la canción alegre del ayer Por nuestra juventud y llenos de inquietud Tuvimos fe y deseos de vencer La 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 ¡Gracias por ver el video!